¡Talía! ¡Dámenos! ¡No! ¡Aquí es un viernes ahí en casa! ¡Mira! ¡Desde esta noche te extraño en mi habitación! ¡Ábrelo! ¡Creo que puedo caer en una adicción! ¡Aquí se dijo Alona! ¡Contigo! ¡Cantos de nuevo! ¡Y este norte! ¡Ya llevo el fin de semana! ¡Ábrelo! ¡Cantos! ¡Qué más ganas! ¡Mira! ¡Solamente pienso en ti desde esa noche! ¡Ábrelo! ¡Va de nuevo! ¡Solamente pienso en ti desde esa noche! ¡Abrelo! ¡Fuérfate! ¡Tiene un cambio! ¡Abre la pierna! ¡Alta abajo! ¡Voy de cadera! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡No scrap! ¡Abre aquí mira! ¡Voy de cadera! ¡Va de nuevo! Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomó lo lento Que no sea lo que siento Va de nuevo, cortito Actitud, actitud Abro Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Venga un cambio Avanzando Abro Venga un cambio Ábrelo Esto Vamos abajo La carrera Quédate arriba Reguete a la de aquí, mira El chiquito Ábrelo La vuelta Eso Muévelo, muévelo Lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomó lo lento Aunque no sea lo que siento Dámelo Baby Avánzalo Una vez más Aquí mira Abro Abro Lista Vamos abajo La carrera La carrera El final El final El final El final Amor El final Amor El final